Buenas noches, nuevamente iniciamos nuestra emisión de CNS Noticias con detalles del atentado ocurrido ayer en la escuela de la policía general Santander en Bogotá. Hoy en la casa de Nariño se reunieron el fiscal general de la nación, el ministro de defensa y el director de la policía para revelar detalles sobre la investigación que se realiza. Tras el atentado a la escuela de la policía general Santander en Bogotá este jueves, el cual deja 21 muertos y 68 heridos, desde la casa de Nariño el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, el ministro de defensa Guillermo Botero y el director de la policía nacional Óscar Ateortúa revelaron detalles sobre el curso de las investigaciones y los operativos adelantados hasta el momento. El autor material es el señor José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho o Kiko. Yo tengo una presentación para que ustedes la voy narrando, cuál es el prontuario de esa persona. Estas son las fotos de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho o Kiko. Se ha podido establecer que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. O sea que aquí tenemos que explicarle claramente al país que él no hizo parte de las extintas FARC. No hizo parte, sólo intentó con los frentes 10 y 45 de incluirse en esta lista situación que fue rechazada. Aquí tenemos toda la investigación que desarrolló en el día de ayer la Fiscalía General de la Nación, conjuntamente con todas las entidades que además participan. Aquí están claramente expresadas, mostradas las fotografías en diferentes etapas de su vida y cómo fueron sus relacionamientos con otras personas. También el director de la Policía Nacional, General Óscar Ateortúa, afirmó que tan pronto conocieron el hecho, se activó el protocolo de más alto nivel que tiene la Policía Nacional. Tan pronto conocimos el hecho, y teniendo en cuenta que me encontraba con el señor Ministro de Defensa, como ya lo mencionó, en la ciudad de Quibdó, activamos el protocolo del más alto nivel que tiene la Policía Nacional. Activamos la Sala de Crises de Carácter Nacional. Dispuse que el Subdirector General de la Policía se trasladara al lugar de los hechos, a la Escuela General de Santander, teniendo previamente varias precauciones. La primera, ordené que todas las capacidades antiexplosivas del país se volcaran a las calles para verificar y revisar que no tuviésemos otra novedad diferente a la ya conocida y que actuáramos con contundencia para preservar la integridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos de Colombia. Hacer una verificación en el lugar de los hechos, procurando advertir que no existieran allí nuevos elementos materiales que causarán destrozo o escozor a nuestros policías. Hacer la preservación del lugar de los hechos, que en un momento de conmoción a veces no es tan sencillo, porque muchos quieren ayudar, pero no conocen los protocolos y los procedimientos, sobre todo cuando pesa mucho el dolor humano. Hasta la Escuela General Santander llegaron los bogotanos anoche para brindar un homenaje a las víctimas. Son muchas las reacciones tras el atentado en Bogotá. Una de ellas, la del Papa Francisco, quien lo calificó de cruel e inhumano e hizo un llamado para perseverar la paz. Los bogotanos también se solidarizaron con el lamentable hecho. Llegaron hasta las instalaciones de la Escuela de la Policía General Santander, donde con flores y velas rindieron homenaje a las víctimas de este atentado, rechazando así el terrorismo en el país. Con esta importante información nacional, vamos a conocer nuestros titulares de las noticias más destacadas del departamento de Risaralda y el eje cafetero. En el bloque regional, espero detalles de las investigaciones que se realizan tras el atentado de ayer en la ciudad de Bogotá, además de la captura de un extorsionista en el Quindío. Conozca los avances en la investigación del atentado terrorista que acabó con la vida de 20 cadetes en la Academia General Santander de la Policía. Un pereirano y un velumbrense también fueron víctimas fatales del atentado terrorista en la Academia General Santander de la Policía. Una falsa alarma alertó a la Policía Metropolitana de Pereira, quien tuvo que desplegar unidad antiexplosivos. En el 2018, el comercio tuvo un incremento de 3,5% en la ciudad de Pereira. Este domingo, el mundo se prepara para apreciar el eclipse total de luna que podrá apreciarse en América y parte de Europa. En Caldas hacen balance del funcionamiento de los rellenos sanitarios. El próximo jueves 24 de enero, integrantes de la Fundación Niños de los Andes de Papa Jaime en Manizales interpretarán obra de teatro en Pereira. Con la llegada del nuevo año, también llegan las ofertas. Conozca de qué se trata. Espera en nuestra emisión de hoy, cómo prepara la temporada 2019 el tirador deportivo Daniel Pacheco. El rizaraldense buscará estar en Juegos Deportivos Nacionales. Valentina es consternante y triste el hecho que se presentó el día de ayer en la Academia de Cadetes General Santander de la Policía de Colombia. Tristemente, en dicho ataque terrorista, perdieron la vida dos rizaraldenses. Ellos son Diego Alejandro Molina Peláez, de 20 años de edad, de Pereira, y Juan David Rodas Agudelo, de 21 años de edad, de Belén de Umbria. Hasta el momento son dos los rizaraldenses que perdieron la vida en el ataque terrorista contra la Academia de Cadetes General Santander de la Policía Colombiana. Uno de ellos es el joven Diego Alejandro Molina Peláez, de 20 años de edad, quien se destacó como futbolista siendo portero de las selecciones del Colegio Lasalle de Pereira y disputó la Copa Ciudad Pereira. El cadete Molina de la Policía Nacional era hijo del exsecretario de Gobierno de Pereira, John Diego Molina, y Claudia Peláez, funcionaria de la Secretaría de Deportes de la Perla del Otoon. Con su absurda muerte, queda un vacío en el seno de esta familia. Hola, mamá, ¿cómo estás? Te amo. Mami, en ese momento me encuentro con unos compañeritos míos. Estamos realizando una exposición, un video, un video para la clase de mandiliras. Te amo. El otro riseraldense fallecido en el atroz atentado es Juan David Rodas Agudelo, de 21 años, nacido en el municipio de Belén de Umbría. Fue egresado del Colegio Nuestra Señora del Rosario de esa localidad. Ambos jóvenes se encontraban realizando sus estudios para formarse como oficiales de la Policía Nacional y servirle a la patria. Hoy, con tristeza, el equipo periodístico de CNS Noticias extiende su solidaridad a las familias de las víctimas fatales, heridos y Policía Nacional. Ante el atentado presentado en la capital del país, el coronel Gustavo Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó el protocolo de seguridad que se realiza a las afueras del comando ante la alarma del posible artefacto explosivo, lo cual fue falso. Tras el atentado en Bogotá, en las últimas horas se presentó una falsa emergencia en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pereira. Autoridades confirman que la alerta surgió cuando un vehículo sospechoso se parqueó al frente de las instalaciones. En estos momentos en el comando se activa un protocolo de seguridad a través de una información o desinformación que llega sobre un posible elemento explosivo donde en estos momentos la Policía Nacional descarta de esta amenaza que pudiera atentar contra instalaciones policiales y sus alrededores. Estoy en ese parte de tranquilidad. Invitamos a la gente que siga informando a través de la línea 123, información veraz y corroborable para que las actividades de policía puedan hacer sus acciones de prevención y control ante estas amenazas. Dios y patria. Durante la falsa alarma de un explosivo en la Avenida Sur, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder realizaron la respectiva evacuación ante lo que podría haber sido un artefacto explosivo. Y con esta información los invitamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos con más información. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita. En salud y bienestar, somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. ¿Ya calculaste el valor de tu lista escolar? No, mija, ¿con qué calculadora? Ahora es muy fácil, la bodega escolar te la regala. Sí, cuente, mija, cuente. En la bodega escolar, por la compra de tu lista, recibes hasta calculadora científica totalmente gratis. Ah, y pregunta por las promociones 4x5 en cuadernos. Obtienes cuadernos cocidos de 100 hojas a solo $784 pesos. Y muchas ofertas más. La bodega escolar, en la ruta del Megabus. ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. Ingrese a nuestra página web www.canalcncregional.tv y participe de la pregunta de la semana. ¿Le alcanza el sueldo para la compra de los útiles escolares de sus hijos? Resultado y análisis este jueves en la emisión de CNS Noticias a las 8 de la noche. Canal CNC, el canal de nuestra gente. Cuaderno cocido de 100 hojas a solo $784 pesos. Sí, en la Occidente Papelería. ¿Cuaderno orgullado de 100 hojas a solo $760 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. Y eso no es todo. Pregunta por las promociones 4x5 en cuadernos. Además, reclama gratis una útil tula en la compra de tu lista escolar. O si prefieres, pregunta por nuestras calculadoras gratis. Y muchas ofertas más. La Occidente Papelería, ahora también en Cuba, San Fernando. ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. La natación es el deporte más completo. Y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación. Programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas. Convenios con empresas. Horarios flexibles. Club de Natación Flamingo. Orgullo Deportivo del Departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae. Green Sport. El canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae. Legón Telecomunicaciones. Tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque. Alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza. A tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas. Con baño privado. Direct TV. Wi-Fi. Y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta. En el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque. La mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Es hora de dar inicio a nuestra sección regional. A los acontecimientos más destacados de cada uno de los departamentos del eje cafetero para el día de hoy. Adelante Valentina Rodríguez con toda la información. Buenas noches. Bienvenidos al bloque regional. Tras el atentado en Bogotá. El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedraíta. Repudió el suceso. Y aclaró que aunque no existen bandas al margen de la ley en el departamento. Se realizan controles de seguridad para salvaguardar la seguridad de los caldenes. En Caldas, el gobernador del departamento, Guido Echeverri Piedraíta, resaltó que el atentado en Bogotá es un hecho doloroso que genera mucha intranquilidad, ya que desde hacía varios años no se presentaba un suceso de esta naturaleza en el país. Aclaró que en Caldas no existen grupos guerrilleros ni organizaciones al margen de la ley como bandas criminales, pero que a principios de enero se determinó en el Consejo de Seguridad que el control será riguroso para prevenir cualquier tipo de fenómeno violento que atente contra la tranquilidad de los ciudadanos caldenses. En la ciudad de Manizales y como un acto de solidaridad con la Policía Nacional, familiares y víctimas del atentado este jueves en Bogotá, los ciudadanos se dieron cita en la Torre del Cable a las 7 de la noche para llevar a cabo una vigilia simbólica y silenciosa. La periodista Lina López, una de las organizadoras del evento, manifestó que el acto no contó con ninguna clase de actos protocolarios, ya que lo que se buscaba era rendir un homenaje a los líderes sociales asesinados y a todas las víctimas del conflicto. En la Plaza de Bolívar de la Ciudad de Armenia, la Policía del Quindío logró la captura de un hombre quien acababa de recibir una suma de dinero producto de la extorsión. En la mañana de este jueves 17 de enero, fue detenido en la Plaza de Bolívar de la Ciudad de Armenia un hombre que, según agentes del GAULA de la Policía del Quindío, portaba un sobre con dinero producto de una extorsión. De acuerdo con las autoridades, el sujeto acababa de recibir el dinero de una víctima a quien venían amenazando hace varios meses bajo amenazas de asesinarlo a él o a su familia. Estudiantes de la Universidad del Quindío que habían programado un plantón sobre la educación superior también rechazaron todo tipo de violencia. Manuel Jaramillo, estudiante de la Uni Quindío, indicó que la paz es el camino y no la guerra ni el asesinato de los líderes sociales. También, la senadora del movimiento Mira del Quindío, Aidee Lizarazo, llamó a los ciudadanos quindianos a unirse en solidaridad con la Policía Nacional y rechazar el regreso del terrorismo a nuestro país. Hasta aquí el bloque regional. Continúa Estefanía con más información. Feliz noche. En Calda se hace un balance del funcionamiento de los rellenos sanitarios y los estudios técnicos que se realizan para determinar la necesidad de la creación de uno nuevo en el occidente de este departamento. En Calda se hace un balance del funcionamiento de los rellenos sanitarios y los estudios técnicos que se realizan para determinar la necesidad de la creación de uno nuevo en el occidente del departamento. Bueno, hoy tenemos relleno regional en Marquetalia. El relleno de Marquetalia le presta servicio a estos tres municipios que usted menciona, Manzanares, Pensilvania, Marquetalia e incluso le está prestando a otros municipios. Tenemos en ese momento un proceso contractual en busca de una consultoría que nos ayude a determinar la pertinencia de un relleno sanitario en el occidente del departamento. La consultoría pretende indagar si es pertinente un relleno sanitario en este sector del departamento o si por el contrario lo que más eficiente puede llegar a ser es el fortalecimiento del relleno sanitario de Aguadas que también es regional y que le presta servicio a los municipios del norte del departamento y algunos del departamento antioqueño. Entonces lo que estamos esperando ya ha sido un proceso que hemos subido a la plataforma contractual, al SECOP, esperamos que se pueda adjudicar y que este estudio nos entre a determinar qué es lo mejor para el departamento. También se hace un balance del funcionamiento de los rellenos ya existentes y la dotación con la que cuentan para hacer una disposición final adecuada de los residuos en el departamento. Es importante decir que estamos trabajando de manera articulada con todos los rellenos en el departamento, con el relleno de la dorada, con el de Aguadas, con el de Marquetalia. Hemos también entregado y estamos prontos a la entrega del bulldozer para la mecanización en el relleno de Doña Juana Dorada, que es regional. A Aguadas le entregamos hace poco retroexcavadora de orugas y lo mismo, lo propio se hizo con Marquetalia. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, club de natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica. Informes al 337-5810. Ingrese a nuestra página web www.canalcncregional.tv y participe de la pregunta de la semana. ¿Le alcanza el sueldo para la compra de los útiles escolares de sus hijos? Resultado y análisis este jueves en la emisión de CNC Noticias a las 8 de la noche. Canal CNC, el canal de nuestra gente. ¿Cuaderno cocido de 100 hojas a solo 784 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. ¿Cuaderno orgullado de 100 hojas a solo 760 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. Y eso no es todo. Pregunta por las promociones 4x5 en Cuadernos. Además, reclama gratis una útil tula en la compra de tu lista escolar. O si prefieres, pregunta por nuestras calculadoras gratis. Y muchas ofertas más. La Occidente Papelería, ahora también en Cuba, San Fernando. ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. ¿Ya calculaste el valor de tu lista escolar? No, mija, ¿con qué calculadora? Ahora es muy fácil, la bodega escolar te la regala. Sí, cuente, mija, cuente. En la bodega escolar, por la compra de tu lista, recibes hasta calculadora científica totalmente gratis. Ah, y pregunta por las promociones 4x5 en Cuadernos. Obtienes cuadernos cocidos de 100 hojas a solo 784 pesos. Y muchas ofertas más. La bodega escolar, en la ruta del Megabus. ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían. Ya está aquí. Y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque. Alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque. La mejor opción para su descanso en el eje cafetero. En 3.5% aumentó el comercio en Pereira durante el último año, permitiendo que los comerciantes alcanzaran su presupuesto en un 96% de lo proyectado. La directora ejecutiva de Fenalco, Rizaralda, Victoria Eugenia Echeverry, expresó que el comercio incrementó en un 3,5% en el año 2018, permitiendo que los comerciantes cumplieran sus presupuestos cercanos al 96% que tenían proyectado. Además, en la temporada navideña tuvieron un incremento en ventas cercano al 30%. Los sectores más dinámicos, por supuesto, fueron textiles, confecciones, sistema moda, tecnología, juguetería y todo el tema de rancho y licores, alimentos y artículos de aseo. Fenalco Rizaralda ha recogido en su sondeo de opinión un optimismo moderado de parte del comercio organizado en el departamento. Se aspira a tener la continuidad en esta dinámica comercial de la actividad mercantil. El primer semestre normalmente no es tan bueno como los segundos semestres histórica y tradicionalmente, pero aspiramos y esperamos un muy buen comportamiento ahorita de la temporada escolar. Así que el comercio organizado ya se presta a atender todos los estudiantes de colegios y universidades, los padres de familia, con la decoración, el diseño y exhibición de sus espacios comerciales, sus vitrinas. Además, con descuentos que van desde el 10% y hasta el 50%. Victoria Echeverry también se refirió al incremento de los vendedores informales en la ciudad, donde espera una pronta respuesta de la administración municipal y propone reubicar las ventas informales que no perjudiquen el comercio organizado. Este comercio informal y la informalidad en general, el contrabando, es el gran flagelo que afecta al comercio organizado y se ha solicitado respetuosamente a la administración municipal revisar este tema, acompañarnos en una relocalización, en reubicar ventas ambulantes para que no se afecte el comercio organizado legalmente establecido y antes que el mismo comercio, la movilidad de la ciudad, la movilidad de los peatones. Entonces, aspiramos y esperamos, hemos tenido la mejor respuesta positiva del alcalde Juan Pablo Gallo, está enterado del tema, interesado en tomar las riendas de esta problemática y darle una solución de corto, mediano y largo plazo. El mundo se prepara para observar el primer eclipse del año. Por ello, el Grupo de Investigación de Astroingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira extiende la invitación para que las personas interesadas en observar el eclipse lo puedan hacer con los telescopios de la institución universitaria. Durante la noche de este domingo 20 de enero hasta la madrugada del lunes 21, se va a producir el primer eclipse total del año. En el proceso del eclipse, se dará lugar a una superluna de sangre conocida desde la Edad Media como luna de sangre lobo. Se denomina así porque coincidía con los aullidos de los lobos en aquellas noches de invierno. Bueno, este domingo en horas de la noche tendremos la oportunidad de contemplar uno de los espectáculos más impresionantes que nos ofrece el cielo nocturno y es un eclipse total de luna. Las condiciones de observación en particular de este eclipse que tendremos el próximo domingo son favorables. Tendremos una posibilidad de observación bastante alta desde la ciudad de Pereira gracias a que en la noche del domingo la luna se encontrará en lo más alto del cielo, en lo que denominamos el cénit, y estará en la fase de luna llena. Entonces, esto favorecerá muchísimo la observación del eclipse porque no tendremos la interferencia de montañas, edificios o árboles cercanos al horizonte como ha ocurrido en otras ocasiones. Por eso he tratado de un espectáculo que invitamos a toda la ciudadanía a que disfruten del mismo porque vamos a tener muy buenas condiciones para la observación. Obviamente, si el clima nos colabora, pero todo lo demás ha estado para que sea un gran acontecimiento astronómico. La superluna de sangre es el primer fenómeno astronómico del año 2019 y no se volverá a repetir una de estas mismas características hasta el año 2022. El eclipse estará dando inicio pasadas las 9 de la noche. Ahí empezaremos a evidenciar un pequeño oscurecimiento de la luna. Cerca de la medianoche tendremos la totalidad del eclipse. En ese momento la luna tomará una tonalidad rojiza y a partir de allí continuaremos con la fase ya de finalización del eclipse. Pasadas las 2 de la mañana estará finalizando totalmente el eclipse de luna. Realmente los eclipses de luna, aunque son mucho más habituales que los eclipses de sol, no lo son tanto en su fase de totalidad. Hay muchos eclipses parciales, pero este en particular del domingo es un eclipse total. El próximo año, por ejemplo, tendremos también eclipses de luna, pero serán eclipses parciales. Entonces la invitación es para que disfrutemos de este acontecimiento único en este año y es el eclipse total de luna. Logremos observar la luna totalmente enrojecida gracias a la característica de este eclipse total. Desde el Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión de la Universidad Tecnológica de Pereira, extiende la invitación para que las personas interesadas en observar el eclipse total lo puedan hacer con los telescopios de la universidad que estarán disponibles en la Plaza Cívica Victoria. Precisamente desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira y con el equipo de trabajo del Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión, hemos creado una jornada de observación del eclipse total de luna para el público en general. El día domingo, a partir de las 9 de la noche, en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, tendremos dispuestos los telescopios del Observatorio Astronómico para que la ciudadanía pueda hacer observación a través de nuestros telescopios y quienes tengan cámaras fotográficas, binoculares y sus telescopios, también los invitamos a que los traigan a la Plaza Cívica Ciudad Victoria este domingo a partir de las 9 y 30 de la noche para que observemos todo este espectáculo celeste. Este será el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este sábado 19 de enero, según los pronósticos del IDEA. Hora de conocer en CNS Noticias el pico y placa para este lunes 21 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la información del deporte y de la actividad física local y nacional. A continuación con nuestro compañero Alexander Guarín. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Hoy, viernes 18 de enero de 2019. Iniciamos contándoles cómo prepara esta temporada el tirador deportivo Daniel Pacheco, quien viene de hacer una transición muy interesante del tiro con arco al tiro deportivo. Busca estar en Juegos Deportivos Nacionales. El deportista riseraldense Daniel Pacheco, quien se pasó del tiro con arco al tiro deportivo, busca en los primeros meses de este 2019 conseguir la clasificación para estar en los Juegos Deportivos Nacionales. Una competencia grande de Juegos Nacionales. Primero, clasificarme. Todavía no estoy clasificado. Tengo la opción de clasificarme ahorita en enero y en febrero. Esperemos, le estoy metiendo toda la ficha y con mucho entusiasmo estar en nuestro nuevo deporte. ¿Cuál es la meta suya? Obviamente logrando la clasificación, ¿qué debe ser el primer objetivo? El primer objetivo de clasificar en Juegos Nacionales, obviamente, es ganar en cada competencia que se realice. Y meta más grande y que sueño que siempre he tenido desde el corazón es llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro olímpica. La transición del tiro con arco al tiro deportivo es una de las metas que tiene Daniel Pacheco dentro de su vida deportiva. Yo no hice compuesto, yo todo el tiempo hice recurvo, que es la modalidad olímpica. Desafortunadamente el compuesto no lo es. Ojalá algún día lo sea, porque es un deporte muy bonito. O sea, el tiro con arco deberían entrar las dos disciplinas a participar de estos Juegos. ¿Ha sido difícil adaptarse? ¿A este nuevo deporte? No. Realmente la precisión la llevo en la sangre. Me gustan los deportes de precisión. Y en este momento voy de séptimo a nivel nacional. La idea es solamente estar culteando entre los mejores tres para conseguir medalla. Pacheco también habla de cómo se viene desarrollando el deporte en el departamento, los objetivos y dificultades que tienen los deportistas. Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región. Se inició la instalación de las nuevas graderías en la cancha sintética auxiliar Luis Fernando Montoya y en la pista de moto velocidad Felipe Rojas, ubicada en el bosque popular El Prado de la ciudad de Manizales. Estas graderías hacen de este escenario deportivo un poco más técnico, cada vez encontrando la posibilidad de que los usuarios del escenario deportivo también puedan apreciar el buen fútbol de una manera cómoda. Estas graderías tienen una capacidad entre 604 y 620 personas. Tienen un costo con las de la pista de moto velocidad del Bosque Popular de 316.153.500 pesos. La adquisición de ambas estructuras metálicas costó cerca de 316 millones de pesos, recursos que llegan desde la Secretaría de Deporte de la Alcaldía de Manizales. Extraordinario, extraordinario para nuestra ciudad porque es equipamiento, equipamiento de ciudad, equipamiento para escenarios deportivos, complemento muy necesarios en esta unidad deportiva para lo grande, en la moto velocidad, extraordinario. Le hacían mucha falta unas graderías donde se pudiera tener una buena visibilidad de toda la competencia y es algo muy valorable para toda esta administración deportiva que deje los escenarios en un perfecto estado y con unos, en este caso, unas graderías que son muy importantes para estos escenarios. Esa es toda la información deportiva que tenemos para ustedes en CNS Noticias hoy viernes 18 de enero de 2019. No se muevan porque después de este corte comercial continúa CNS Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Ingrese a nuestra página web www.canalcncregional.tv y participe de la pregunta de la semana. ¿Le alcanza el sueldo para la compra de los útiles escolares de sus hijos? Resultado y análisis este jueves en la emisión de CNC Noticias a las 8 de la noche. Canal CNC, el canal de nuestra gente. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, club de natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. El próximo jueves 24 de enero se presentará en el Teatro de Santiago Londoño, la obra teatral El Principito, una creación de la Fundación de Niños de los Andes. Con el talento juvenil y del eje cafetero, más de 40 menores de la Fundación Niños de los Andes presentarán este próximo jueves 24 de enero, la obra teatral El Principito, un viaje dimensional actoral que hará que los asistentes recobren su espíritu soñador. Bueno, va a ser una obra espectacular que se llama El Principito. ¿Cuál es la magia de esta obra? Que es hecha e interpretada por niños de la Fundación Niños de los Andes, sede Manizales. Son unos 50 niños trabajando con todo el amor del mundo, han entrenado y han practicado todo un año para darnos esa alegría, ese gozo y esa dicha y que encontremos, como dice el Principito, ¿dónde está esa estrella? La nuestra. Porque él decía, ¿por qué hay tantas estrellas en el cielo? Para que tú encuentres la tuya. ¿Qué es encontrar la tuya? Cuando tú vayas este 24, o sea la próxima semana, vas a encontrar allí ¿qué? La paz, la tranquilidad, el amor, la inspiración, para que brilles con luz propia y es lo mejor de ti a los demás. La presentación teatral se llevará a cabo en Santiago Londoño a las 7 de la noche, un plan para que toda la familia se transporte a un imaginario de sueños, creación y anhelos. Ha sido espectacular porque a través del arte, de la creatividad, de la música, del desarrollar ese trabajo en equipo, esa sinergia que se ha desarrollado, tienen un director que es Leonardo Arias, que se ha entregado desde hace muchísimos años a trabajar cada año una obra diferente y ha sido un proyecto muy lindo. Bueno, miren, el Principito es el 24 de enero en el Teatro Santiago Londoño, 7 de la noche, el bono son 15 mil pesos, que no es nada para ver una obra de teatro de esa magnitud. Lo lindo de eso es que con ese dinero se apoya también una fundación aquí en Pereira, además la nuestra, los niños de los Andes, pero ustedes pueden llevar a sus hijos, a sus nietos, a sus empleados, a sus seres queridos, porque es una obra que les garantizo, no se van a arrepentir. Es fuera de serie y es para que le pongan esas alas, esa imaginación, a esa creatividad, pero un gran tren de aterrizaje a esos sueños. Por eso yo siempre digo, nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar. Llegan las nuevas ofertas del comienzo de año y hoy les tenemos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo y comprar más por menos. Los detalles de esta interesante información con Lais Balí, periodista aliada de la cadena RPTV. Cordial saludo. Ha empezado el año y de la mano del comienzo vienen los buenos precios. Hoy les vamos a contar qué deben tener en cuenta para sacar el máximo provecho de estas promociones. Jansen Estupiñán, vocero de los confeccionistas nacionales, nos contó que las ofertas tienen el objetivo de generar un flujo de caja que permita tener capital de trabajo y empezar un buen año. Debe preguntar, como cuando usted va normalmente en diciembre a preguntar y vio en la vitrina una pinta, un outfit bien bonito que no pudo comprarlo por el precio porque no tuvo tiempo. Y usted va a recordar su mente, va a recordar este outfit y se va a dar cuenta que tiene una rebaja del 50, del 40, del 30% y que hay alguna de estos conjuntos que están a precio de costo. Es importante que haga una lista de lo que quiere comprar, compare precios en los diferentes almacenes y destine un presupuesto. Todas las compañías nuestras están esperando al inicio de ya de febrero para lanzar la semana doble, segundo año de la semana doble, donde sacamos a remate todas nuestras colecciones, todo lo que tenemos y desde ahí empezamos a trabajar en las tendencias que están para el 2019, venimos de la raya, venimos de la ropa ancha, venimos nuevamente de la bota campana y veremos en el 2019 qué más se va a imponer. Implementando estas recomendaciones usted podrá sacar el máximo provecho posible de las ofertas que la confección nacional tiene para ofrecerle. La Isvali desde el centro de Bogotá. Hasta aquí todo el compendio informativo de la región para el día de hoy. Cerramos la semana como siempre teniéndolos a ustedes bien informados. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenernos también enterados de lo que pasa en su comunidad. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. También pueden suscribirse a través de nuestro canal en YouTube, allí nos encuentran como canal CNC Eje Cafetero. A todos ustedes les deseamos un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!